Un abrazo entero Escogí la rosa que jamás te regalé Los días que se fueron sin querer ¿Cómo fue que como el viento te escapaste de mi ser? Como el agua de un río Tan pura la inocencia de tu amor Tú me entregabas todo sin temor Y yo con tantas dudas destrocé tu corazón Sobran motivos Mi amor te pido Que vuelvas a mis brazos Me quema el frío Estoy tan solo aquí Sin ti Si estoy contigo Me siento vivo Hoy mi alma está en pedazos Estoy perdido Solo queda el dolor Mi amor Mi amor Perdón Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me Bullet Te pido que vuelvas a mis brazos, me quema el frío, estoy tan solo aquí, sin ti. Si estoy contigo, te siento vivo, hoy mi alma está en pedazos, estoy perdido, solo queda el dolor, mi amor, perdón. Gracias por ver el video.